¿Cómo está? ¡Paula! ¡Paula! Paula, espera. Por favor, no te vayas, Paula. Por favor. Bueno, se van o se quedan. No tenemos todo el día. Paula, ven acá. Paula, escúchame bien. Tú sabes bien que eres lo único que tengo. No me hagas esto. ¿Qué sientes? Yo ya no sé qué hacer contigo. Yo no sé si reírme o llorar o... Ah, ¿qué? ¿Tú sabes lo que ibas a hacer? Mira, ibas a secuestrar a tu niña. Paula, escúchame bien. Paula, era la única manera de recuperarla. Paula, Valentina era mi bebé y la perdí. Paula, entiéndeme, por favor. Vicente, ¿cómo te voy a entender? Por Dios. ¿Por qué ni siquiera me contaste lo que ibas a hacer? ¿Tú no crees que yo tengo derecho a elegir? Claro que tengo derecho a elegir. ¿Y tú qué crees? Que yo te iba a decir que sí. Paula, tal vez... Sí, sí, me equivoqué. Pero tal vez porque yo perdí a Valentina desde el momento que nació. Pero te juro, mi amor, que yo no quise herirte. No fue mi intención. Vicente, ya, no más. Bueno, ya, no más. Ya. Bueno, ya. Bueno, ven acá. Paula, ¿te vas conmigo? Porque si no, te juro que me muevo aquí parado. No sé. ¿Cómo? Ay, Vicente, por Dios. A donde quieras. A donde quieras. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Una vez lleguemos a Bogotá escuchando un par de horas y estaremos fuera del país. Va a ser difícil, Paula. ¿Estás lista? Estoy lista y estoy segura y... Bueno, vámonos. ¿Qué hubo fue? Vamos. Acá, a Bogotá. Oiga, ¿sí vio? Los de la fiscalía estaban por ahí y acaban de agarrar una monita de esos que parecen disque reinas de belleza, disque mujer de un narco, dicen que es. Y la pobre hasta inocente será. Óigame. Y para caerle a la pobre encima me rodearon tres cuadras completicas. Eso parecía como en las películas. Fíjense, santísima. Usted era visto. Mierda. Anda. Todo por culpa mía. Pero es que no la pueden culpar de nada. ¿Cómo van a saber que estaba con nosotros? ¿Qué hacía usted en Moraima? Estaba con mi novio. ¿Querrá decir con su marido? Mi marido me dejó por su amiga, doctor Monsalvo. Yolanda, ¿con quién estaba en Moraima? Ya le dije que estaba con mi novio en un balneario. Pobre todavía me debe estar esperando. No más mentira, Yolanda, por favor. ¿Estaba con Vicente Marquez, sí o no? ¿Sí? ¿Y por qué no lo encontró? Parece que no me ha entendido muy bien. Usted está metido en un problema grande. ¿Y qué? ¿De qué se me acusa? ¿Cuáles son las pruebas? Muéstramelas. Todavía no tengo ninguna prueba, pero le puedo asegurar que voy a capturar a Márquez con o sin su ayuda. Y tiene dos opciones. Una ayudar y otra quedarse callada. Con la segunda le puedo asegurar que se pudre aquí. Yo me cargo de eso. Elija. Se busca Vicente Marquez, alias MacGyburn. Mil millones de pesos de recompensa. Se garantiza a una nota reservada. Yo me caso. ¿De qué me pago? ¿Con dos por los dos? ¿Para dónde va? A Bogotá. Son 15 mil. Gracias. Yo no sé si voy a seguir soportando esto. No, es que el paso que lo hagamos es muy bien. Nos va a quedar desempañados. Ya, pero eso yo tenía por acá, ¿viste? ¿Con los dos? Sí. Muy bien, yo quería sin usted, ¿ah? Pues lamentarse. Porque ¿de quién más se va a burlar con sus amigos gomelos, ah? Es que me lo imagino despotricando de la pobre pueblerina enamorada. No, 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 vieja. Ya párela con eso, vieja. Mire, ellos son los falsos. Esa gente se cree el último refresco que hay en el desierto, vieja. Con decirle que creen que Miami es mejor que Colombia. Oiga, y si la ofendí, qué pena con usted, vieja. Pero sí, yo no la quiero perder, la verdad. Déjeme decir una cosa. No es porque usted sea una mami, porque mamis me puedo levantar mil. Oiga, es que, vieja, es una vieja berraca. Usted se va a la dejar echar para adelante. Que no le come prácticamente a nada. Ey, pero ¿por qué se pone así? Ay, no más, Juan Diego, déjeme en paz. Es que no quiero ni que me miren ni que me hable. Ah, vieja, perdóneme, venga, excuse me. No, no lo voy a perdonar. Es más, ni le creo, es que es como todos ellos. Venga, ¿yo qué voy a hacer como todos ellos? Si yo fuera como todos ellos, no estaría aquí haciendo este oso que está haciendo pidiéndole cacao a usted. Ay, mire, Juan Diego, yo no voy para el difícil. Voy a estar unos días con mi mamá, ¿entendió? Así que hasta aquí llegamos usted y yo. Por favor, me deja acá. Que le vaya bien. Permiso. Bueno. Cuidado con la dama, don. Señor, ¿me hace un favor? Me deja por acá, por favor. Me para acá, por favor. Es que yo no sé de dónde sacaron que estaba con él. Es absurdo. Vicente se voló con Paula. ¿Para qué lo iba a buscar? ¿Para entregarle un hijo? Para ayudarlo, Yoranda. Para ayudarlo. Yo la conozco muy bien a usted. No importa que Vicente esté con Paula. Usted haría lo que fuera por él. ¿Como por ejemplo dejarme agarrar por la justicia... ...para que él se volviera con su amorcito? ¿Como por ejemplo eso? No más. Esta mujer no va a soltar nada, vaquero. Consolven. Tiene una llamada a la oficina. Es alguien interesado en lo de Vicente Márquez. Vaquero. Continúe saliendo de la escuela, por favor. Sara. Ay, usted sí es descarado, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Para qué se baja? ¿Cómo que qué hace aquí, vieja? ¿Usted no vio la cara de esa gente, vieja? Mire, usted sabe que yo tengo palito para la guerrilla... ...y allá había dos guerrilleros, por lo menos, vieja. O, malo, malo, esa gente iba para una convención guerrillera. ¿Y qué? Me salvé, vieja. ¿Y conmigo sí se hubiera quedado en el bus? Vieja, mire, yo con usted me quedo hasta el fin del mundo... ...y me devuelvo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Es que me vio cara de policía o es que soy la mujer maravilla... ...que le voy a quitar de encima a todos sus enemigos? Mire, Juan Diego Ramos Perfecti. Entienda de una vez. Hasta aquí llegamos. Vamos, siga su camino, coja para donde le dé la gana, pero déjeme en paz. No, Sara, vieja, espérase un momento. Pues, doctor, yo mismo le fabriqué los pasaportes. Sí. Es el mismo cristiano que aparece en la tele. Oiga, y va a viajar con una mujercita más de linda. Sí. Oiga, doctor, y hablándolo de la recompensa... Un momentico, señor, todavía no me dan ningún dato concreto. ¿Yo cómo hago para creerle? ¿Cómo sé que no me hace perder el tiempo? Vea, doctor, pues tome nota si quiere. Vea, los documentos salieron a nombre de... ...de Andrés Flores y Estela Romero. Sí, sí, sí. Andrés Flores y Estela Romero. Verifique y verá. Ahí se da cuenta que me merezco el pago por la colaboración tan desinteresada, hombre. Vamos a acotejar de inmediato estos datos. Si resultan ser ciertos, la plata y los beneficios son para usted, caballero. Gracias. Guarín, esto es como si me acaban de entregar los pasaportes a mí. Acoteje este dato. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y mueré lejos de aquí. Cruzaré llorando al jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De ti a viviré, pensando en tus sonrisas, de noche a las estrellas que acompañan. Te verás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Vamos a jugar todas, muchachos. Lo importante ahora es cerrar los aeropuertos de Bogotá y de Medellín. ¿Qué hay de las fronteras terrestres? Ya tengo hombres con relevos de día y de noche, con los nombres, fotografías, con toda la información necesaria. Muy bien, ¿qué nos falta entonces? Aeropuerto de Cali, aeropuerto de Bucaramanga, aeropuerto de Barranquilla, ¿qué pasa con eso? No tienen vuelos internacionales en los próximos días. Bien, 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 bien. Pero quiero que piensen que Vicente se las sabe todas. No se puede camuflar en cualquier momento. Sí, puede esperar a que baje la presión. Estén atentos con eso. No, no, Miguel, si los presionamos para que tengan que salir ya del país. Si lo hacen por avión, solamente tienen dos alternativas. Una es el aeropuerto de Medellín y la otra el de Bogotá. Bien, muy bien, vaquero, usted lo ha dicho, hay que presionarlos. Sínteme ya una rueda de prensa, radio, televisión y prensa. ¿Para qué? ¿Qué les voy a decir? Vamos a decirles que Yolandita de Marca ha sido de mucha utilidad para la fiscalía, que ha empezado a cantar y que estamos aterrados con la cantidad de revelaciones que nos ha hecho. Lo que quiera, vaquero, diga lo que quiera, pero no hay que dejarlos respirar. Me parece perfecto. Vamos, señores. Ahí voy, Vicente. Ahí voy. A ver, señores periodistas, como es lógico, la reserva del sumario no me permite dar mayores detalles sobre la conclusión. Pero lo que sí les puedo decir es que la señora Yolanda de Márquez lleva cinco horas de interrogatorio continuas y estoy en la capacidad de comunicarles que nos ha suministrado suficiente material, no solamente probatorio, sino que nos ha dado muy buenas pistas sobre el paradero actual del sindicado. Yolanda no puede ver en cárcel de mí así. ¿Yolanda no puede ver en cárcel de mí así? ¿Yolanda le está dando a su prueba al sumario? Gracias. Fanny, yo no dije nada, se lo inventaron todo. Pues entonces, ¿por qué dicen que usted delató a Vicente? Pues yo estaba pensando y la única persona que sabía era el tramitador. Ay, sí. Y el tipo vio la foto de Vicente. Sí. Y además en los anuncios de la recompensa, supongo. Fanny, no hay mucho que yo pueda hacer desde aquí con Vicente, le va a tocar a usted. ¿Yo? Sí. Pero... No, este asunto no es mío, no, olvídelo. Porque yo, yo... Fanny, porque nadie la está siguiendo a usted. Nadie la relaciona con este asunto. Por favor. Mire, Vicente y Paula van a salir por aquí por el aeropuerto. Yo necesito que usted les avise, que les diga algo de alguna manera, que se demoren, que no se expongan tan rápido. No lo voy a hacer, yo. Suficiente he hecho acompañándola en esta locura, pero meterme en medio de las balas, no, mi hermana, no. Yo no estoy para aventurar. Pero lo único que tiene que hacer es ir a la tina de aviación, al aeropuerto, y quedarse quieta en algún sitio. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ay, Dios mío, ¿quién me dijo que viniera? Póngame mucha atención. Usted los va a alertar. Por favor, no los deje llegar al conmuterio. No, no lo voy a hacer. Y no insista más. Entonces no es mucho que yo pueda hacer por Vicente. Me van a coger. ¿Qué pasa? Ay, es un retén. Es un retén. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señores pasajeros. Disculpen la molestia. Por favor, todo el personal masculino descienda con sus documentos respectivos a la mano para efectuar una requisa. Las damas pueden bajar a estirar las piernas. Allá el caballero. ¿Qué fue el que no entendió? Las requisas para todos y sin excepciones. No, no. Es que está muy enfermo. Tiene fiebre, señor. ¿Papeles? Sí, sí. Un momento. Un momento. Hermano, a tratar una que acumula ahí arriba del páramo. A ver, camine. Pueden seguir. Vamos, pero rápido, pero rapidito. Salita, mi hijita. Qué rico verla. Ay, qué hora vino a verme, mi hija. Ya me tenía como olvidadita, ¿no? ¿Cómo le ha ido, mami? También. ¿Qué le pasa? Ay, nada, mamá. Que con este calor se levanta mucho bicho por acá. Buenas. Doña Berta. ¿Y quién es ese joven? Pase, pase. Ay, mamá, no abra, que no es nada que valga la pena. Soy Juan Diego. ¡Juan Diego! Ramos, Perfetti, mi señora. Muchísimo gusto. Sarita sí me había hablado de usted, pero yo no sabía que usted estaba tan entera y tan guapa, mi señora. Gracias. Entonces, Sarita le había hablado de mí. Claro, ella me ha hablado mucho de usted. Eso era antes, mamá. Usted no sabe lo mal que se ha portado conmigo. Me humilló delante de sus amigotes allá en Bogotá. Se burló de mí. Ahora sí que me demostró la clase de hombre que es. No, 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 mi hijita. Eso no puede ser así. A ver, tranquilícese. Más bien porque no dejan de pelear y terminan de entrar. Juan Diego está en su casa. No se preocupen. Yo les preparo algo mientras ustedes se duchan y se acomodan, ¿ah? Vamos, mija, que deben venir muertos de hambre y cansados, ¿no? No, pues no comemos nada desde que salimos de Bogotá. Oye, Berta, ¿estos son besos? Sí. Y los cultivas tú, me imagino, porque se te ve tu mano ahí. Que no se escape ningún detalle. Este operativo no tiene ensayo. ¿Sale bien o no sale, vaquero? ¿Sabe qué me sorprende, Miguel? La fidelidad de esta señora Fanny con Yolanda. No se le ha despegado ni un minuto desde que la trajimos, hermano. Oye, sí, muy solidaria, ¿no? Central o Monsalve. Que alguien siga a la mujer que está por salir. Ok, comprendido, jefe. Gómez, siga a la señora que está saliendo en este momento. ¿Y para qué seguir a la amiga de Yolanda, Miguel? Usted lo dijo, vaquero, por la alta fidelidad de esa mujer con Yolanda. Ella nos va a conducir al paradero de Vicente y de Paula. Sí, Yolanda habló. Vicente, yo la verdad, yo no creo que Yolanda haya sido capaz de hablar. ¿Y entonces por qué publican esto? No sé. Hagamos una cosa. Déjame yo ir al aeropuerto sola. Paula, ¿cómo vas a ser tan loca? Yo te metí en este lío. ¿Cómo vas a ser? ¿Qué sentes? Mira, que estamos sensatos. Mira, a mí nadie me está buscando. Yo no tengo ningún delito. Entonces, si me cogen, yo digo que yo me separé de ti en el difícil y ya, no pasa nada. Déjame, yo voy y vuelvo en una hora. Paula. ¿Y si no regresas? No, se va a pasar. Bueno, si pasa, pues tú te pierdes un tiempo y nos encontramos después. Vicente, esto lo hemos planeado tanto tiempo. Ay, no te vas a derrumbar a mamora, ¿sí? Paula. No te demores. ¿Llevas todo? Pues, pasaje, pasaje por ti. Sí, sí. Te amo. Te amo. Quería contarle que en este momento su amiga trabaja para nosotros. ¿Quién? ¿Usted de qué me habla? Su amiga, Fanny. Nos sirve de guía, sin saberlo, claro. No me diga que su gente no tiene nada mejor que hacer que seguir a la dueña de un sexy show. Yo veo muy mal de pistas, Miguel. Ni tanto, Yolanda. Voy a confiar en un secreto que me dijo uno de mis informantes. Andrés Flores y Estela Romero van a intentar fugarse del país hoy. Lástima que ese dato no le sirve de nada, ¿no? Porque... Qué vaina, pero... Usted no puede llamar por teléfono ni puede salir de aquí. De nuestra cuenta, dice la señora, lo llevamos al pediatra infectólogo. Y la mandó clara a la prescripción. La señora está en la mira. Espero órdenes. Ok, no la pierda de vista. Informe cualquier novedad y por ningún motivo permita que hable con alguien. Contacto dos caídos los positivos. Negativo. Ningún agente reporta haber visto a los personajes. Ojo, pueden estar camuflados. No quiero sorpresas, ¿entendido? ¿Nos ubico en fumadores o en no fumadores? No, no fumadores. ¿Llevan equipaje? De... de mano. Bien. Gracias. González, no los vimos. Pero ya confirmaron pasajes a nombre de los fugitivos con destino a Costa Rica. ¿Me copia? El vuelo sale en una hora. Pero ¿cómo decí que no los han visto, hombre? ¿Nos van a escapar ahí las narices o qué? Contacto a uno que pasa con el objetivo. La mujer está sentada viendo televisión. Chefe, novedades, novedades. La mujer intenta hablar con la fugitiva. ¿Qué hago? Por ningún motivo permita que se encuentren. Señora, mi hija mía, colabore, por favor. No, no, pero a mí no, porque es que yo solamente... Oye, Berta, esto sí es sentirse uno como en su propia casa. Te agradezco mucho esa atención que has tenido conmigo. Oye, Sarita sí le sacó el genio al papá, ¿no? Porque a ti sí por ningún lado, ¿no? Ay, no, mi hijito, tranquilo. Espera y verá. Ese mal genio se corrige. Sarita, mija. Sarita, me hace el favor y sale y atiende aquí al caballero. Sí, Sarita, venga. Venga, nos reconciliamos aquí. Hágale caso a su mamá, ya. Yo lo único que quiero es que se la... Ay, respetando, ¿no, mi hijita? ¿Usted cómo quiere formar un hogar si no admite ni un sí ni un no? No, mire, esas cosas a su mamá se las puede decir. Pero al que va a ser su futuro marido, no. ¿Me oyó, mija? ¿Y entonces qué? ¿A lo del matrimonio se lo inventó su mamá? ¿Sabe qué? No le creo, porque mientras yo estaba enamorado, usted estaba pensando conseguir más rana, ¿no? Ay, no, Juan, Diego. Yo lo único que hice fue escribirle a mi mamá diciéndole que con usted sí me casaría, pero eso fue todo. Además, la que tiene que estar vaca soy yo por todo lo que me ha hecho. No, momentico, vieja. ¿Usted me está montando matrimonio, Sara? Mire, aquí el que tiene que estar vaca soy yo. Usted me tiene echado el ojo y yo soy víctima de sus triquiñuelas y manipulaciones, vieja. ¡Qué locura! ¿Ah, sí? ¿Y mi mamá qué? Desde que llegó no ha hecho sino comprársela. ¿Y qué quería, vieja? Si usted no me paraba a bolas. Mire, su mamá es tan dulce como un chocolate de la vía láctea. Pero eso sí, que el casorio sea en Bogotá. Ay, es que quiero conocer la capital. Sí, claro, mamá. Contacto 3, sígala. No la pierda de vista, yo veré, ¿no? ¿Qué le dije, banquero? Hoy es nuestro día. Ay, listo, ya. Aquí, contacto 3. Confirmar las sospechas, jefe. Cambio. ¿No tuviste ningún problema? No. ¿No viste nada raro en los pasaportes? No, me faltó decirme de compras, un pasito para el aeropuerto. Entonces, ¿estamos salvados? ¡Ya! ¡Bajúe! Los políticos van saliendo. Pararon un taxi en dirección al aeropuerto. Cambio y fuera. Ay, regracias. Cada hombre en su lugar. Sí. Recibieron instrucciones. Sí. Que nadie le caiga a Vicente Márquez, a veces le caigo yo. Otra cosa, vaquero. A Paula la dejan quieta. Que quede fuera de todo eso. No, Miguel, ni de vainas. Ella cae porque también es cómplice, hermano. Sí. Me traeré mi tierra por ti. No es fácil. Este es prácticamente un hecho, vaquero. Márquez cae porque cae. Vaquero, yo quiero pedir un favor personal. Que Paula quede libre de todo esto. No, Miguel, ya le dije que no, hermano. Esa mujer está metida hasta el cuello en esto, viejo. Mire, Miguel, yo no voy a exponer mi carrera por hacer las cosas a medias. Y si usted es un tipo inteligente, debería hacer lo mismo, hermano. Pero míralo, por este lo vamos a capturar al delincuente. Vamos a coronar el trabajo, vaquero. Sí, pero ella está con él, Miguel. Mírala, ¿no la ve? Usted me va a perdonar, Miguel, pero yo se lo advertí desde un principio. Le dije que no se entusiasmara con esa mujer, ¿cierto? Entonces ahora aguántese, viejo. No solo el problema también es de ella porque es víctima de Márquez. Y ella es inocente, ¿me entiende? No tiene ni idea con el delincuente que está. Pues de malas, Miguel, de malas. ¡Vaqueros! Por todos los favores que le he hecho, ¿sí o no? Listo, Miguel, vamos a hacer una cosa. A partir de este momento la operación está a su cargo, hermano. Yo me lavo las manos en esto. Solamente me limito a recibir órdenes, ¿ok? Pero escúcheme una cosa, Miguel. Si algo sale mal, lo que sea, la responsabilidad es solo suya. ¿Estamos? Estamos. Avísale a todos los hombres que ni un solo movimiento sin autorización. Pasarios del vuelo del 2003, con los números de la ciudad de Pantos, ¿por qué va a estar al marco de un momento? Gracias. Yolanda, yo estuve a punto de advertirle a Paula. Te lo juro, te lo juro. Yo traté, yo traté. Yo sé, Josefa, y no fue culpa suya. Ay, mi Dios. Miguel ha hecho suceder desde aquí. Solo espero que Paula y Vicente no se confíen. Todavía pueden escapar. Este es un comunicado para todos. Nadie, absolutamente nadie, puede caerles. Estamos bajo las órdenes de Miguel Monsalve. Bueno, echemos la plata. ¿Qué? ¡Pacho! ¡Dime! Ay, Pacho, ¿cómo así que llegaron tus papás? ¿Por qué no me habías avisado? Tranquila, Mari. Ellos llegaron anoche a Villegas y esta mañana se embarcaron temprano. Así que yo creo que ya deben estar por llegar. Y sabes una vaina, los viejos están locos por conocerte. Y van a quedarse más encantados contigo, ya verás. Claro, van a quedar conquistados. ¿No es que Pacho se ha levantado a la señora alcaldesa el difícil? Yo me refiero a que no se levantó una peladita. Gracias, Julián. Gracias, gracias. Gracias. Con permiso. Gracias. Bueno, ¿qué van a decir de la diferencia de edades? ¿Qué van a decir? Nada. ¿Tú no ves que ya yo soy un hombre hecho y derecho? Y que estoy buscando una mujer libre, bonita, responsable de su vida. ¿Y quién es? Pacho, ¿tú no crees que haya problemas? No, en absoluto, Mari. Ay, señora mía, si no le apuramos a sus suegros, no van a encontrar dónde quedarse hoy. Oye, ¿y por qué no te quedas y vamos los dos a recibirlos? ¿Cómo se te ocurre? No, yo voy a retocarme un poquito. Se va por su pintalabio, perfumarme, algo. ¡Dame! ¡Marie! ¡Marie, te amo! ¡No estás bien! ¿Me viste así o me pongo unos pantalones? Mami, estás bien. A ver, más bien siéntate y tranquilízate. Ay, no, si ya están por llegar. Mami, tranquila. Si ellos vinieron a conocerte, pues te esperan. Además, yo voy a verte acompañar. No me perdería por nada del mundo a conocer a mis... ¿No es que se llaman? Abuela su. Maldita, estoy tan contenta que estés aquí conmigo. Lo único que siento es que Karol no esté acá. Ay, pero ya, ya, ya. No se acuerda, mi viejo. ¡Viejo, caramba! ¡Viejo! Mami. Es que me revete, oye. Mijo, sí, los inverte. Pero como no llamas nunca, al menos nos mostrarás a la novia, ¿no? Eh, bueno, sí, ya se las voy a presentar. Cálmense, este... Bueno, les presento al señor Fortunato y a la señora Carmela de Cartagena. Y ella es Mariela Yalbita, mamá e hija. ¿Cómo estás? Bueno, pero que esperan, salúdense. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ay, encantada, sí, señora. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Vea, pues, nena. Yo hasta ahora no conocía nietos. Pero esta es una verdadera sorpresa para mí. Un retoño de mi Francisco tan pronto. Eso sí que no me lo esperaba, ¿ah? Pero eso no quiere decir que no lo vayamos a querer. Un nieto es bienvenido a la hora que llegue. Eso sí es verdad. Además, es una mujer joven y alentada, ¿no? Además, en la familia no hay un solo pelimón, ¿no? Un momento, un momento, Eva. Qué pena con la confusión, pero vamos a aclarar esto de una vez. Es que es lógico la confusión. Tú y Alba te van a ser mejor pareja que tú y yo. Bueno, mientras aclaran la confusión, ¿por qué no más bien nos hacemos a la sombrita que nos estamos achicharrando, ¿sí? Vamos a los ángeles. Sí, ¿por qué? Vamos, ¿no? El calor de este pueblo como medio mojado, ¿no? Y sobre todo cuando uno está sudando, ¿no? Pacho, Pacho, toda la culpa es mía. Es que yo lo sospeché desde el principio, yo te lo dije. Ay, no, yo no debía haber venido, mamá, eso que... No, Alba, eso no es culpa tuya ni de Pacho. La culpa es mía por haber estado haciendo el ridículo. No, Mari, no se te ocurre decir eso. Mira, yo te prometo que voy a tonar las cosas. Ya vas a ver. No, Pacho, esto es el inicio de una cantidad de problemas que podríamos tener. Yo creo que es mejor que terminemos con todo. Acabemos con el matrimonio y con todo. Y no te preocupes por mí. Vamos, Artito. Mariela. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué carajos estamos esperando, Miguel? Los hombres están esperando a alguna otra. Pues que esperen, para eso les pagan. Maldita sea. ¿Qué se supone que estamos esperando? Que nos vean, que cambien de idea, que busquen un policía y se entreguen. Llevamos años buscando a este criminal y un capricho suyo lo va a dejar ir. Estoy esperando que Márquez me dé papaya. Más. Más. ¿Algún problema, señorita? No. Espera un momento, por favor. ¿Qué pasa? ¿Tú ya le diste los papeles? Claro, le di los mismos papeles que tú. Me gusta. ¿A quién estará llamando? ¿Qué hubo, Miguel? ¿Se durmió o qué, hermano? No. Todavía no, vaquero. ¿Sabe una cosa? No me joda más que yo. Sé lo que estoy haciendo. Estoy esperando que Paula se le despegue a Márquez para caerle. ¿Me entendió? No me gusta esto, Paula. Saldamos de aquí. Bueno, no, correcto. No, no, correcto. No, 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 cambie, cimbla. Caminando. Él, hermano, se van a ir, hermano, se van a ir. Hable, hombre, hable. Señor Flores, espere. Lamentablemente, señor Flores, una falla en el sistema borró las fascinaciones de la silla. Entre ellas la suya, pero aquí tiene. Logré acomodarlos juntos. Entonces... Discúsenos, por favor, y que tengamos enviado. Estamos saliendo a tiempo. Sí, si quieren pueden pasar a la sala, esperen. Bien, gracias. Perdóname la pregunta, jefe. ¿Y es que todavía tenemos más invitados como esos o qué? González, es que no escucho el comunicado. Estamos bajo las órdenes de Monsalve. A uno porque es obediente, pero donde uno le tira a ese criminal, vea, se gana a uno el ascenso, la recompensa, o estudias de vacaciones y hasta la medalla del valor. Bueno, ya, suficiente. Si la orden es que no se actúa, pues no se actúa. Ustedes que son los amigos de mi hijo, díganme una cosa. ¿Es que la mamá de Albita es racista o qué? ¿Por qué le disgusta tanto que mi hijo se case con la niña? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que Albita es la hija... El mafe, yo creo que esto no es problema nuestro. Ahorita viene Pacho y les explica. Vení, papá. A mí, en cambio, me pareció muy bonita la señora. Lo que pasa es que yo creo que le afecta a que la niña esté embarazada y que Pacho sea un estudiante. Y eso hay que comprenderlo, mi hija. Oh, descarado. Atrevido. Si por usted fuera, se iba personalmente a consolar a doña Mariela. ¿Es que cree que no me di cuenta? A su edad y todavía coqueteando. Y es que ni siquiera respeta la edad de esa señora. Uy, todo lo que le tengo que aguantar a este hombre, señora. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo? Si nos descuidamos la mandale geriátrico. No, no, hay que explicarle que es que Mariela es la novia. ¿Pero qué tal que a doña Carmela le dé como un patatúceo y después con que le salimos a Pacho, no? Sí, ¿no? No, pero hay que buscarlo. Permiso. Permiso, ya vení. Mariela, tranquila, hombre. Mira, lo importante es que estamos juntos. Mira, tú vas a ver que cuando ellos se den cuenta de lo mucho que tú y yo nos queremos, se van a poner felices contigo. Pacho, vaya y atiéndanos. No, Mariela. Yo de aquí no me voy porque este es mi sitio. Y hasta que tú no estés bien, no voy donde ellos. Entonces, hablemos claro. Tú y yo nunca hemos tocado este tema. Tu mamá lo que quiere son nietos. Y yo no estoy en edad para tener hijos. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Y esto qué es, Mariela? ¿Y pecado? Y los que vienen para adelante, vamos a montar la escuelita Cepeda Calderón. Bueno, entonces ve donde tus papás. Porque se van a resentir, no tienes meses de no verlos. Yo voy a ir, pero voy a aclararles las cosas. Y si les gusta bien y si no, pues ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, chao. Chao, bolita. Yo quisiera parar esto de matrimonio, pero ¿cómo hago? Pacho es... Él es tan insistente. ¿Qué, mamá? ¿De qué? No sé, él es tan especial, tan insistente, tan... Pacho, Pacho, la adora, mamá. Yo no dejaría ir a alguien así. Es que, ¿sabes más bien? Yo creo que va a tener que buscar una buena razón para ir a poner la cara con Pacho. Mamá. ¿Sí? Pachito, nosotros queríamos ayudarle, decirles algo, pero ¿cómo? Tranquila, mamá, fresca. Párale, bola. ¿Qué hay, viejo? Hola, hijo. Eh, miren, tengo algo importante que decirles. Me lo imaginaba. La suegrita no quiere tener más por aquí a la hija embarazada. Ay, que no te importe eso. Nos los llevamos. Para eso tienes papá y mamá. No, hombre, están equivocados. ¿Qué? ¿No se van a casar? No, tampoco, papá. Es que sí me voy a casar, pero es que no me voy a casar con la hija, sino con la mamá. Mariela es mi prometida, ya. Francisco, se pega. Tú no nos puedes hacer eso. Esta mujer puede ser dos veces tu mamá. ¿Santo cielo? ¿Pero qué te está pasando? Oye, pero si tú nunca habías conocido mujer, ni novia te lo muestro. Ah, pero qué monja te picó, ¿ah? Contéstame esto. ¿Qué hijo te va a dar a estas alturas de la vida a esta mujer? Contéstame esto. Mira, yo te lo voy a colitar. No te lo colito jamás. No, señor. Mami, yo no te estoy pidiendo autorización, ¿entiendes? Aguanta, aguanta, aguanta. Él está en lo cierto. Pacho, no es ningún culi cagado para que tú le vengas a decir lo que tienes que hacer. Además, eso de la edad no es grave. No se te olvide que tú eres más vieja que yo. Ya, ya, ya. Mami, mira, es que yo no te estoy consultando mi matrimonio. Yo te invité para que vinieras a conocer al amor de mi vida. Y si te gusta bien, y si no, pues ya sabes, te puedes ir para Cartagena tranquilamente sin ningún problema. Carmela, mire, esta no ha sido una decisión tomada a la ligera. Todo lo contrario. Usted no se imagina la vuelta que le hemos dado. Además, yo no estoy en edad de hacer locuras. Yo no sé qué tanto conoce usted a su hijo, pero Pacho es un hombre hecho y derecho a pesar de sus años. Y yo estoy muy enamorada de él. Para mí eso es suficiente. Y usted perdone eso de la confusión. Yo sí le doy la bienvenida a mi familia. Mira, mami, yo quiero que entiendan de una vez por todas que Mariela es la mujer definitiva. No, señor. Yo no te acepto este capricho. Aún no tienes 22 años. Todavía no tienes edad. ¿Y la universidad? Dime, ¿y la universidad? ¿Hasta aquí llegó la universidad? No, tampoco, mami. Mira, Mariela ahorita entrega la alcaldía y nos vamos a vivir a Cartagena. Y cuando yo llegue allá, termino la universidad sin ningún problema y ya. ¿Y mientras tanto qué? ¿Usted lo va a mantener? Bueno, eso lo resolveremos después. Y créanme que yo lo entiendo. Yo también tengo hijos. Yo sé que uno quiere lo mejor para ellos. Pero yo voy a tratar de hacer a Pacho lo más feliz posible. A mí no me venga con discursito, señora. No hay poder humano que me haga entender que esto que ustedes están haciendo está bien. Jamás esperé esto de ti, Francisco Cepeda Roncayo. Tranquilo, tranquilo. Debo las cosas así por ahora. Acá a Lourado no vamos a solucionar nada. Pacho, ya tú sabes cómo se pone la vieja. Y a usted le reitero que yo sí estoy muy contento en conocerla. Gracias. Hola. Creo que no es buena idea que nos encerremos en la sala de espera. Entonces, quedémonos acá a ver. ¿Por qué no te sientas si yo contrato conmigo? ¿Por qué? Ella está haciendo fila en el auto-servicio. Él está sentado. ¿Esperamos? Ok. Llegó la hora. Se ubiquen todos y me esperen. ¿Por qué? Son por los 10. Gracias, tita. Son por los 10. Paula, no digas nada. Ya es lo que te digo, por favor. Por favor. Por favor, Paula, por favor. Mira, Vicente no está aquí. Ya nos los llevamos. Paula, estoy arriesgando mi vida por ti. Quiero liberarte de todo esto. Vamos. Paula, créeme, esto es lo mejor para ti. No, Miguel, espérate un momento. ¿Dónde está Vicente? ¿Quieres que irme aquí? ¡Punto! Vamos, adentro. Eh, el señor Lallado, por favor, al centro, al norte, a donde sea, pero sáquela de aquí, Omar. ¡Rápido! Estoy en camino. Márquez es mío. Vaquero y Guarina, la puerta 4. Me traeré mi tierra por ti. Es mucho gusto verlo, hijo. Cuídese. Y cuide la novia. Qué pena que no se queden más días. Y también siento mucho todo lo que pasó. Tranquila, Marielita. Yo he lidiado a esta vieja por más de 30 años. Y sé que está lejos de su hijo querido. Eso lo va a blandar. ¿Y si no se le pasa? Ay, como si no la conociera. Lo único que uno tiene que hacer con tu mamá es no dejarse amargar la vida de ella. Ya me amargo a mis 30 años. Y no voy a dejar que lo amarga a ustedes. Yo te aviso la fecha de mi matrimonio. Tú me prometes que viene. Claro, mi hijo. Y tus hermanitas también. Y ella también viene. Así sea borracha, me la traigo. ¡Mamá! ¡Te quiero mucho, me oíste! ¡Te quiero! Jefe, el hombre salió del autoservicio. ¿Qué hacemos? ¡Perdiso, perdiso! No, 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 no. Y Paula Libre de todo esto, Márquez Gracias Solo por eso Gracias ¿Me van a dejar salir? Ajá ¿Por qué? ¿Acaso se arrepintieron de dejarnos aquí? Es que cogieron a Vicente Márquez El sindicado y hasta hoy prófugo Vicente Márquez, alias MacGyver Quien fue capturado después de meses De intensa labor de inteligencia La captura liderada por Miguel González Médicos La captura